...igualorados como grandes deportistas y por qué no, con esos grandes formadores que nos acompañan y están de la mano con ellos ¡La banda de Pelicanos saluda a la Reserva! ¡Cuántos fue que los aplausos y ese cántico! ¡Ahora sí! ¡Atención! ¡Para acá! A ver, la Reserva después de la foto ¡Y ahora sí! ¡Señor!